La Diputación Provincial de Málaga y Turismo Costa del Sol han anunciado que van a reforzar las acciones promocionales en el mercado alemán tras la cancelación de la ITV de Berlín, tal y como nos confirmaba ayer Margarita del CIT. Entendemos que aunque la feria se haya cerrado, nosotros habíamos hecho una inversión, habíamos cerrado una serie de citas importantes y que tienen que ver con eventos importantes que se van a celebrar en Málaga, para Costa del Sol, para el año que viene, con lo cual entendemos que tenemos que estar. Turismo Costa del Sol no puede simplemente decir que no va, para nosotros el turismo alemán es muy importante, eran 60.000 euros de inversión en esta semana, más de 400.000 solo en turismo alemán, que es el segundo mercado emisor extranjero que llega a la Costa del Sol, con lo cual aunque la feria haya cerrado, Turismo Costa del Sol no cierra. Así, desde Turismo Costa del Sol realizan un llamamiento a la tranquilidad ante la cancelación de la principal feria turística mundial que se iba a celebrar la próxima semana en la capital alemana. De esta forma, Turismo Costa del Sol va a continuar manteniendo las citas de trabajo y reuniones previstas durante esta semana, no solo en Berlín, sino también en otras ciudades alemanas como Múnich y Frankfurt, para así estar en contacto con el medio centenar de tour operadores, líneas aéreas y agencias de viaje con las que tenían citas al margen de la feria.